Desde el pasado miércoles día 13 de julio la familia de Joan Arley Hoyos Valencia de nacionalidad colombiana y de 31 años de edad no sabe de su paradero. Salió sobre las 10 de la mañana en una moto blanca concretamente en una Piaggio Beverly y la última conversación que tuvo con su familia fue a la 1 de la tarde aproximadamente. Más tarde, sobre las 5 de la tarde su teléfono dejó de estar operativo y se le perdió la pista. Antes mantuvo conversación por WhatsApp con un conocido y la última ubicación que mandó por esta aplicación lo sitúa en la esquina del Gato en San Juan de Cernalfarache. Simao, como lo conocen los amigos, mide unos 65 metros, es moreno y tiene gafas. La policía tiene constancia desde el jueves de su desaparición y ya lo ha registrado en su base de desaparecidos tal y como marca el protocolo. Por su parte la familia y amigos están difundiendo su imagen por las redes sociales para intentar esclarecer una extraña desaparición. Se ha puesto un número de teléfono por si alguien sabe algo de su paradero. Es el 654-955-377. Cualquier información es buena.